Blanco Cuánto cosa es el corazón Corazón Mira mami ya tú sabes si tú quieres otra Por favor mami si tú dime cómo me toca Mira que loca Míralo la boca Si no mami falta algo baby no me digo Baby yo te baile, baile despacito, baile suavecito, nunca tiene ritmo Porque mami ya tú sabes, yo te baile rico, ja, y yo fui griso, ja ¿Cuántas cosas es ese corazón, cuántas cosas es ese corazón, corazón, corazón? ¿Cuántas cosas es ese corazón, cuántas cosas es ese corazón, corazón, corazón? Y todas las chicas así quieren bailar, me ponen tus manos arriba, mira la chica sexy, ja, listo Y dime cuándo quieres, quieren pachata, quieren merengue, quieren la salsa, quieren la mambo Bailen pachata, bailen merengue, bailen la salsa, y todas bailando ¿Quieres pachata? ¿Quieres merengue? ¿Quieres la salsa? ¿Quieren la mambo? Bailen pachata, bailen merengue, bailen la salsa, bailen cuando tú quieres, ey 808 Savages, René J, Blanco Bailen pachata, bailen, 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 bail